Hola a todos y todas, hoy os vengo con un tag, el tag es el About My Life Me ha nominado My Happy Hour, os dejaré el blog aquí abajo en la cajita de descripción Y bueno, voy a pasar a contestar las preguntas que me ha hecho My Happy Hour Y luego yo os comento más Me pregunta, ¿cuál es tu prenda fetiche? Mi prenda fetiche es esta, es mi favorita por así decirlo Tiene esto como si fuera de camisa normal, luego aquí como si fuera de corsé Y luego por abajo camiseta, es de cremallera, manga corta Y a mi me encanta porque se puede utilizar, abrochar hasta arriba Tanto para un evento formal, como yo la uso normalmente también Que es para salir un sábado ya que te bajas un poco más y perfecto para todo Por lo cual es mi prenda fetiche La segunda pregunta que me hace es, ¿qué contenidos te gusta ver en los blogs? Y bueno, a mi me gusta ver un poquito de todo Pero sobre todo de productos de tratamiento y de higiene Que son los que más uso yo También opinión de productos Y también vídeos de compras, de lo que sea, tanto de productos como de ropa Es lo que más me gusta También me pregunta, ¿prefieres la comodidad o el de antes muerta que sencilla? Bueno, acabo de decir que yo no soy de las que suele poner chándal No es que no me guste, pero si lo puedo evitar, lo evito De hecho, hasta que empecé a hacer ejercicio yo no tenía ningún chándal en mi armario Y si puedo evitar ponerme chándal, lo pongo Así que podría clasificarme como antes muerta que sencilla También me pregunta, si pudieses borrar de tu memoria Tres series para volver a verlas como la primera vez, ¿cuáles serían? Bueno, pues mis series favoritas Que podría decirse que entran en esta categoría de preguntas Son American Horror Story Sería la primera de todas También quizás la de El barco, que fue una serie que me encantó Y la tercera, ahora no sé Quizás la de Los tudos Aunque ya sé lo que pasó en la historia Pero es una serie que también me gusta mucho La quinta pregunta que me dice ¿Cuál es el cuidado que más pereza te da? Pues quizás cuando me esfolio el cuerpo me da muchísima pereza No me preguntéis por qué Pero me da mucha pereza el tener que empezar a esfoliar todo el cuerpo La sexta pregunta dice ¿Sigues las tendencias o tienes tu propio estilo? Bueno, yo no tengo mi... No sigo tendencias Solo ser un poco más a mi estilo Y mezclar cosas y demás Y yo voy a una tienda Y lo que me guste, me lo pruebo Que me queda bien, me lo compro Que no me queda bien o no me gusta Pues ya directamente fuera No sigo la tendencia de nadie También me pregunta ¿Te gustaría que tu blog canal fuese tu trabajo vivir de ello? ¿Y a quién no? De hecho, creo que a todas las que nos dedicamos al mundo de los blogs O de los canales de YouTube Nos gustaría que fuera nuestro medio de vida Porque es un hobby Y a quién más Y a quién no le gustaría poder vivir de su hobby La verdad A mí me encantaría En la pregunta número 8 Me pregunta ¿Quién es tu favorita? ¿O quién te inspira y por qué? Bueno, yo no tengo a nadie que realmente me inspira Pero sí que hay varias bloggers que me gustan Tengo blogs tipo de Ahora mi bola My happy hour también la sigo mucho Que es la chica que me ha nominado Nisky tips Hello Kitty Tania Tengo varias a las que sigo También me preguntan ¿Te ha reconocido alguien por la calle por tu blog y canal? Pues de momento no Pero sí que me ha pasado Que gente que yo no Que yo creía que no sabía que tenía un canal En ir y acercarse Oye, que he visto tu canal Y sorprenderme porque No creía que lo supieran Y bueno, la última pregunta que me hace es Si tuvieses que elegir una de estas dos cosas Para llevar el resto de tu vida ¿Qué preferirías? ¿Llevar el pelo verde? ¿O tener estrellas tatuadas en la cara? Pues me decanto por el pelo verde No por otra cosa Simplemente porque el pelo verde Se te va a acabar quitando Las estrellas tatuadas en la cara Posiblemente no Porque te tienes que someter a una aparación Con lo cual me quedo con el pelo teñido de verde Y bueno Nos pide que Una de las reglas del tag Es que tenemos que hacer 10 preguntas Las dejaré escritas aquí abajo Y también nos dice Que tenemos que nominar a 10 personas Pero yo no voy a nominar a 10 He puesto 4 Y luego pues también a todo el mundo Que lo quiera hacer Y las personas que nomina son Hello Kitty Tania Dianjoma 100 Faris al Sultán Y Beautiful My Maria Que les dejé un aviso Y bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os guste Que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y como siempre Muchísimas gracias por estar ahí Andres 333 Gracias.